Buenas tardes, damos comienzo al acto de presentación del libro Andrés Bello y Grecia del profesor Miguel Castillo Didier, acto al que seguirá un homenaje al gran músico griego Vangelis, fallecido recientemente. Expresamos nuestros agradecimientos al excelentísimo señor Eustáceos Paísis Parabelis, embajador de Grecia, que nos honra con su presencia e intervención en esta ceremonia. Agradecemos al señor decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, profesor Raúl Villarruel, por su asistencia a este acto y su intervención, lo cual nos honra y nos estimula. Y agradecemos entonces también a los que van a ver este lanzamiento en el momento cuando se realice su difusión. Entonces ya, para comenzar, en primer lugar ofrecemos la palabra al excelentísimo señor Eustáceos Paísis Parabelis, embajador de la República de Grecia. Muchas gracias, señor Tecano, doctor Villarruel, doctor Castillo, demás docentes del centro y estimados y queridos asistentes. Quisiera en primer lugar agradecer tanto la presentación de hoy como la invitación a la embajada y a mí en particular para participar en este encuentro, que es una alegría estar hoy con ustedes. Y el tema del nuevo libro del profesor Miguel Castillo y Guillé, Andrés Bello y Grecia, asegura a mí que seguiremos la presentación con un interés genuino. Hay dos puntos que me gustaría destacar en el marco del evento de hoy. Primero, que no cesa de sorprenderme la amplitud y la frecuencia con la cual encontramos una asociación profunda y determinante entre personalidades importantes en la historia de América Latina con las letras y la cultura griega. Los ejemplos son muchos, como es el tema del libro de hoy. Y así se confirma no solo los lazos espirituales y culturales de la región con Grecia, sino que todas estas ideas que están incorporadas en el término general letras y culturas griegas tienen un alcance transversal y permanente. En segundo lugar, quisiera mencionar que la publicación que tenemos en nuestras manos hoy nos hace recordar el prolífico carácter del autor, doctor Miguel Castillo, en producir libros de contenido académico de altísimo nivel, pero también confirma el importante trabajo que está llevando a cabo el Centro de Estudios Griegos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile bajo la dirección del profesor Castillo de Dios. Tengo la convicción de que el libro presentado hoy será un referente más del filelenismo y la resonancia de las letras griegas en América Latina y más particularmente en Chile. Como embajada, estamos orgullosos de estar asociados con el Centro, al que seguiremos apoyando, en reconocimiento a sus logros y su dedicación de acercar aún más a Grecia con Chile, por medio de las letras, por medio de la historia y el idioma. Pero a eso hay que agregarle un parámetro más. Y eso es la música. El evento de hoy también brinde homenaje a un compositor veo moderno que nos dejó hace poco, Vagelis Papalán, ¿sí? Quien con su abundante obra, su mundialmente conocida y apreciada música, mostró una vez más que la música no tiene fronteras, traspasa todos los idiomas, nos une, nos provoca intensas sensaciones y, finalmente, nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, sin más palabras, les agradezco de vuelta la invitación y quedo atento para un interesante discurso del doctor Castillo de Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, ofrecemos la palabra al señor decano de la facultad, profesor Raúl Villaruel. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes. Excelentísimo embajador de Grecia en Chile, señor Estacio Spices, profesor, querido profesor Miguel Castillo, a todas las personas que nos acompañan, digamos, a través de las redes y las plataformas. Es para mí un tremendo honor, tanto en lo personal como en mi calidad de decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, tener la oportunidad de comparecer en este importantísimo acontecimiento en el momento en que se presenta públicamente la última obra de nuestro queridísimo profesor Miguel Castillo de Díaz. Una figura señera y relevante de nuestra institución que a lo largo ya de varias décadas nos ha venido enseñando su trabajo pionero en muchísimas temáticas de interés para el cultivo de los saberes humanísticos y las letras. Y que, como sabemos, en este caso particular viene a sumarse a un esfuerzo importante en el que ha estado comprometida nuestra facultad a través de la cátedra Andrés Bello que hemos compartido entonces con académicos e investigadores de la Facultad de Derecho y del Instituto de Estudios Internacionales. El profesor Castillo Divier ha tenido también una importante participación en una serie de producciones que de alguna manera han estado vinculadas con este trabajo. Como sabemos, y ustedes lo saben mejor que yo, Andrés Bello en cierto modo ha sido muy conocido y se ha destacado con frecuencia su estudio en relación con la obra del latinismo y podría resultar un poco curioso que usualmente se haya enfatizado ese profundo conocimiento de la cultura greco-latina pero se haya hecho escasa mención, diría yo, de las relaciones que este gran humanista pudo haber tenido con la lengua y con la cultura griegas. En este libro, en realidad, se indaga en tales relaciones. Así se examina el encuentro que tuvo Bello, ¿no es cierto?, con la lengua griega. Particularmente como lo hizo en la biblioteca de Francisco de Miranda durante sus casi 20 años de permanencia en Londres. años que le dieron a Bello una oportunidad excepcional para estudiar tanto en la biblioteca del British Museum como en la biblioteca privada del general Miranda y lo pusieron, por lo tanto, en contacto con hombres, con ideas, con instituciones de primer rango. Lo que evidentemente contribuyó a abrir su poderoso intelecto a horizontes muy amplios, como todos sabemos. Indudablemente, ¿no es cierto?, esta es la etapa también que expresa ese alejamiento definitivo de su tierra natal que va a durar muchos años, ¿no?, más de 50, y que va a concluir entonces con su fallecimiento en Santiago de Chile en el año 1865. No podría yo, por razones obvias, extenderme y precisar, ¿no es cierto?, el contenido de este sustancioso libro. Por lo tanto, solo me va a quedar reiterar este tremendo honor que es para mí tener la oportunidad de dirigir estas palabras de saludo en la presentación de esta valiosa nueva obra del profesor Castillo Didier que, una vez más, nos entrega poderosas razones para reconocer y valorar su inestimable aporte al saber de las humanidades. Gracias, don Miguel. Esperamos que venga todavía mucho más. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Bueno, dejamos ahora por la palabra al profesor Miguel Castillo Didier, quien presentará entonces su libro Andrés Bello y Grecia. Buenas tardes. En primer lugar, vuelvo a agradecer al selectísimo señor embajador de Grecia y al señor becano, profesor Raúl Villarroel, que nos honran y nos estimulan con su presencia. Pero antes de entrar en la presentación misma de este libro, quiero hacer un sentido y muy agradecido recuerdo de don Anthony Basiliadis, que ha fallecido recientemente. No son tantas las personas que saben que él contribuyó a salvar muchas vidas en los primeros años de la dictadura, cuando integraba la representación en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Migraciones Europeas, que posteriormente se llamó ACNUD, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El señor Basiliadis se entregó con gran dedicación y con todas sus fuerzas a esa labor de salvar vidas en las durísimas circunstancias que imperaban en esos años en nuestro país. Después del término de la dictadura, se estableció en Chile. Aquí fue un activo integrante de la Sociedad Internacional de Amigos de Nico Kazantzakis, entidad que presidió por varios periodos, y fue un constante y entusiasta colaborador del Centro de Estudios Griegos. Tenemos entonces un doble motivo para recordarlo con onda y emocionada gratitud. Este libro, esta publicación, es una coedición de la Asociación Internacional Andrés Bello de Bruselas y el Centro de Estudios Griegos. En el libro que presentamos, intentamos avanzar en el tema de las relaciones de Andrés Bello con la lengua y la cultura griegas. Como es sabido, y ya lo decía el señor decano, y así lo muestra la inmensa bibliografía del gran humanista, ha sido bien estudiado como latinista, como traductor del latín, como defensor de esa lengua y como imitador de algunos poemas latinos. El bello latinista es, pues, bien conocido, pero mucho menos lo es el bello helenista. Es lo que hacía constar, ya en 1987, Aurelio Espinosa Polli, un gran estudioso ecuatoriano, en su breve estudio, Bello helenista, inserto en el volumen, significación histórica y vigencia moderna de la obra de Andrés Bello. Las páginas de este libro que presentamos se refieren, pues, principalmente al bello helenista. El volumen está encabezado por el ensayo El Encuentro de Bello con Francisco de Miranda. Esto porque en Londres, en 1810, conoce Bello a Francisco de Miranda, que habiendo hecho en la Universidad de Caracas los mismos estudios de filosofía que después hizo Bello, posteriormente había estudiado griego en España, había formado una biblioteca griega riquísima e incluso había ido a Grecia y fue el único hijo del continente que fue a Grecia en esa época, cuando estaba oprimida por el Imperio Otomano. Y lo hizo por considerarlo, considerar ese país, en comillas, la patria natural de la libertad, comillas. Y para conocer naturalmente los lugares y monumentos clásicos. Esto lo hizo, pese a lo peligroso que era en esa época, tal viaje. Como escribe Pedro Grases, no hay que forzar la imaginación para adivinar la admiración y aún el encandilamiento que experimentara Andrés Bello al contemplar de cerca la figura de Miranda, rutilante y llena de historia. Hasta aquí la cita de Pedro Grases. En el capítulo El Encuentro con la Lengua Griega Clásica, vemos que fue en la Biblioteca Mirandina donde estudió y aprendió griego Andrés Bello. El testimonio, sin duda entregado por el mismo Bello a su biógrafo, Miguel Luis Abonategui, es bien claro. Comillas. Don Andrés Bello no aprendió el segundo de estos idiomas, pero el haber llegado a los 30 años sin saberlo, no fue para él el motivo que lo apartase de emprender su estudio. López Méndez y Bello, que formaban parte de una comisión junto con Bolívar, quien vio la Junta de Caracas a Londres, Bello y López Méndez, como decíamos, habían quedado en la Casa General Miranda. Había en ella una biblioteca selecta, de la que formaban parte los principales clásicos griegos. Bello, según su costumbre, se posesionó de ese santuario de las letras. Los libros griegos que comprendían la biblioteca y cuya belleza conocía de fama, le llamaron particularmente la atención. Las dificultades del estudio no le arreglaron. Su ansia de saber no era contenida por nada. Tomó, pues, el partido de aprenderlo, costarle lo que le costara. Solo, como había aprendido antes en Caracas el inglés, recurriendo a los dos mejores maestros que pueden tenerse, el talento y la aplicación. En Londres, su constancia fue coronada de resultados tan felices como en Caracas. Al cabo de un tiempo, Bello, gracias a sus esfuerzos, pudo leer entre el original a Homero y a Sófocles, como había conseguido antes leer a Chávez y a Milton. Hasta aquí la cita de Miguel Luisa Monatillo. Gracias a la publicación de los cuadernos de Londres, realizada después de un inmenso y complejo trabajo por los profesores Iván Jackson y Tania Avilés, hemos podido estudiar el encuentro de Bello con otra etapa de la lengua griega, con el neoyiego, y también su contacto con la literatura griega medieval, que generalmente denominamos bizantina. Así pues, el capítulo Encuentro con la literatura bizantina y neoyegra, surge del estudio de los apuntes que tomó Bello durante sus investigaciones en la biblioteca del Museo Británico. Pero además, el examen de su biblioteca nos muestra otro punto de contacto con la literatura bizantina. Cuando en 1850, Bello publica su compendio de la historia de la literatura, en la parte dedicada a la literatura griega, expresa que en esa sección ha seguido principalmente los criterios de Schnell. Schnell. Tenemos una edición facsimilar nosotros de la edición de la obra de Maximiliano Schnell, de 1823, que era la edición que tenía Bello. Y vemos que este autor no solo trata las letras clásicas griegas, sino también las serenísticas y las bizantinas. Así se explica que el trabajo de Bello llegue hasta la caída de Constantinoca, empezando desde Homero. Y de este modo, casi con seguridad, gracias a la obra de Bello, la literatura griega, justamente en 1850, la mitad del siglo XIX, se conocieron por primera vez en Chile y posiblemente en el continente, los nombres de los grandes intelectuales y escritores bizantinos. Procopio, Constantino Manasés, Constantino Porfirio Génito, el parcercafosio, Juan Sonarás, Ana Conneno, Teodoro Pródoro, Máximo Planubes, y otros más. Un capítulo relacionado con la larga estadía de Bello en Londres es el que dedicamos a Andrés Bello y la revolución de la independencia de Grecia. De los diecinueve años de su permanencia en Londres, ocho coinciden con la guerra de emancipación de los griegos. La insurrección helénica comenzó en febrero y marzo de 1821 y la última acción armada fue la batalla de Petra, el doce de septiembre de 1829. Solo seis meses antes, el catorce de febrero de ese año, Bello y su familia habían partido rumbo a Chile. Bello siguió sin duda, con gran interés, las alternativas de la revolución griega. De haberse conmovido con la muerte en Grecia en 1824 de Lord Byron, a quien admiraba profundamente y a quien tradujo. Como escribe Barry Bellemann, comillas, entre los poetas liberales, Byron parece haber sido uno de los predirectos de Bello. Cerramos las comillas. Muestra el interés de Ander Bello por la lucha de los helenos, el hecho de que adquirió dos libros, Histoire abrere del Empire Otomano, compendio de la historia del Imperio Otomano, de E. Palla, y L'Histoire des Grecs modernes, depuis la prise de Constantinople, jusqu'à ce jour. La historia de los griegos modernos desde la toma de Constantinople hasta hoy día, de C. D. Raffanel. Así como la reseña del libro Tablo Histórico de la Grecia Anciana y Moderna, el cuadro histórico de la Grecia Antigua y Moderna, de E. M. Bress, que Bello insertó en el tomo tercero del repertorio americano, en 1826. La segunda de las grandes revistas que publicó Bello con otros latinoamericanos en Londres, un capítulo extenso es el titulado Los libros griegos de Andrés Bello. Aquí examinamos cada uno de los 42 libros griegos que formaban parte de su biblioteca, los que contienen todos los principales autores clásicos griegos en sus ediciones griegas, sus ediciones clásicas. Un importante, un apartado especial dedicamos a otros libros que había en la biblioteca de Bello, las gramáticas y textos de estudio del griego, las historias de Grecia y de la literatura griega, así como también diversos diccionarios. A este respecto, el profesor Francisco Pérez, en su libro Estudio sobre nuevos temas de lingüística bellista del año 2016, expresa que los diccionarios, fueron sus compañeros de todos y cada uno de los periodos de su vida. Tuvo en ellos una enorme fe y por eso aparecen una y otra vez en la multiplicidad cuantitativa y cualitativa de su inmensa y compleja obra. La vida intelectual del sabio no puede entenderse sin la presencia del diccionario y de los diccionarios que consultó, manejó y atesoró siempre, entre los cuales había cuatro, por lo menos de la lengua griega, en sus distintas etapas. A los seis capítulos en los que se estudia la relación de Bello con la lengua y la cultura griega, se añaden tres ensayos. Andrés Bello, traducir para la independencia. Miranda y Bello, la guerra, la paz y la pluma. Y Bello, en la historia internacional de Chile, cuatro momentos. Los dos primeros de estos tres estudios que he nombrado fueron presentados como ponencias a los dos primeros seminarios organizados por la cátedra de Andrés Bello de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Naturalmente han sido actualizados. Queremos leer la página final del libro en que se reproduce una hermosa reflexión de Francisco Bilbao sobre el sabio. El 18 de noviembre de 1854, Francisco Bilbao, quien habría de morir también lejos de la tierra que lo viera nacer, le escribe a Bello una carta de pésame por la muerte de su hijo mayor, Carlos Bello Boylan, 22 de octubre de 1854. Y le dice, entre otras, estas palabras. Árbol majestuoso de la zona tórrida trasplantada a Chile, caen tus hojas en el invierno de la vida. Has cobijado a una generación literaria allá en mi tierra. Has alimentado a las inteligencias y has refrescado los cerebros ardientes, señalando las estrellas a través de tu follaje. Hoy tu sombra es sagrada. Hasta aquí la cita. Nosotros decimos, hoy la sombra de Bello sigue siendo sagrada. Y a través del follaje de ese árbol majestuoso, cruzan también los rayos que vienen de la Grecia, cuya cultura amó y admiró. Y sin duda, trató en su día de hacer suya aquella sentencia griega. Metron en pasin Ariston. En todo lo óptimo es la medida. Y en uno de los anexos de este libro figuran unos versos escritos cuando volvimos a los lugares de Bello en Caracas, que habíamos recorrido una y otra vez durante nuestro forzado exilio en Venezuela de trece años. Al retornar a los lares de Andrés Bello, volví a la actitud donde pasé años en lejanía y en dolor, tratando de seguir una vez más las huellas del poeta desterrado, las sombras de su casa y su jardín, donde entre granados y naranjos fuera ilvanando sus primeros versos. Allí donde el verdor lo sano y fresco se esparce generoso por loquier y el algodón despliega al aura suave las rosas de oro y el vellón de nieve y la parchita amable perfumada cuelga de sus sarmientos trepadores nectarios globos y franjadas flores. Y seguí los lugares uno a uno dos sus años de niño transcurrieron apacibles y plenos de promesas e igual como lo hiciera en mi destierro busqué el arroyo manso a cuya orilla él descubriera el encanto de vigilio y como entonces no lo hallé más el samán aquel el árbol noble de fuerte tronco y de follaje inmenso allí está aún más hoy cautivo del cemento prodigando su sombra como entonces cuando en la eterna primavera caraqueña la juventud y la belleza sonreían al joven poeta virgiliano templo distinto se alza en los cimientos de la iglesia que fuera su refugio donde del órgano la paz y la armonía apacible belleza le entregaban miré el recodo del camino viejo de la sierra del águila azulada desde donde él miró el solar amado y la amada ciudad de techos rojos sin saber qué sería esa visión de su terruño la visión postrera y finalmente vamos a leer una evocación que escribimos una tarde de mayo de 2020 en el encierro impuesto por la pandemia una tarde de lluvia en la tristeza que trae la lluvia evocamos diversas figuras a Miranda a los poetas Andrés Genier Percia Lorca y Andrés Calgo poeta griego que murió tristemente en un autoexilio largo en Inglaterra a Francisco y finalmente de nuevo Andrés Bello Te evoco a ti Francisco de Miranda de la carraca en las mamorras aciaga en soledad sentir pasar los días con la cautiva América en tu mente y tu natal Caracas donde alzose la enseña libertaria que creaste mientras la lluvia cae como un largo dolor Te evoco Andrés Genier joven poeta escribiendo tu último poema cual un rayo postrero y un último céfiro animan el final de un nuevo día del patíbulo al pie mi lira ensayo las palabras finales deleteando en mezquino papel en la prisión oscura esperando que lleguen dos verdugos mientras la lluvia cae como un largo dolor oh Francisco Bilbao yo te evoco tan pálido y más que nunca hermoso cuando dejas la vida en el amargo exilio tan lejos de la patria bien amada extenuado después de tantas luchas mientras la lluvia cae como un largo dolor Te evoco a ti García Lorca en el alba de aquel trágico día del odio atroz ya condenado junto a sus asesinos caminando hacia el lugar asiago de la muerte mientras la lluvia cae como un largo dolor en tu exilio te evoco a Andrés Calvos tan lejos de tu amada isla de Sáquinsos la isla luminosa del Jacinto en un brumoso pueblo del Albión olvidado de todos en tu grecia sumido en tu tristeza interminable mientras la lluvia cae como un largo dolor de Bocco a ti Andrés Bello trasterrado en tus últimas horas recordando cuando desde el monte Ávila miraste viviendo entonces juveniles años por vez postrera tu ciudad amada mientras la lluvia cae como un largo dolor el verso original del poema fresia de Gabriel de Mistral es realmente mientras cae la lluvia como un largo dolor yo la memoria me traicionó y cambié un poco el orden y el original del relato de Victorino Gastarria de las últimas horas de Francisco Hidalgo es nunca más bello que entonces en ambos casos la memoria me hizo una mala pasada y hizo una pequeña modificación con este último recuerdo de ello terminamos la presentación de este libro muchas gracias gracias a ustedes don Miguel bien terminada entonces esta presentación el centro de estudios griegos quiere hacer un breve recuerdo y homenaje a Evangelis Papazanassiu gran músico griego recientemente fallecido universalmente conocido como Evangelis Evangelos Papazanassiu es una de las grandes figuras de la música griega junto a Hatsidakis a Teodorakis aunque muy distinto en su estética artística como aquellos Evangelis llevó el nombre de Grecia a los más apartados rincones del mundo nació en Boulos en 1943 y murió en París el 17 de mayo de este año su uso verdaderamente genial del sintetizador y su inagotable inspiración creadora se vertieron en una vastísima obra entre sus creaciones más conocidas destacan las bandas sonoras originales de las películas Carros de Fuego ganadora del Oscar a la Mejor Banda Sonora en 1981 Blade Runner 1982 1492 La Conquista del Paraíso película de 1992 El Greco Cavafis Alejandro Magno Inolvidable Inolvidable son los discos Odas Rapsodias Misodea en los cuales Irene Papá interpreta magistralmente música para voces del compositor cuyo lirismo es verdaderamente conmovedor Vangelis escribió también música para obras del teatro clásico griego para Electra en 1983 para Medea en 1992 para las Troyanas el año 2001 asimismo compuso música para la tempestad de Shakespeare su obra incluye además música para ballet hay que mencionar por último un aspecto menos conocido de su creatividad artística su carrera como pintor con diversas exposiciones tanto nacionales como internacionales se lo ha calificado como un músico clásico contemporáneo aun cuando la vastedad y diversidad de su creación no hacen fácil encuadrarlo en un marco estético muy definido la envolvente belleza de su música continuará sin duda conmoviendo a millones de seres humanos a lo largo y ancho del mundo escucharemos un trozo que puede titularse el lirismo en el chelo y un segundo que puede llamarse mar de Alejandría fragmento de la música para el film Cavafis de Esmaragdis corresponde el momento en que el poeta parte por el mar Alejandrino en 1901 para ir a conocer Grecia vamos entonces a escuchar estos dos trozos vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar Música 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 Bien, finalizamos entonces este acto agradeciendo nuevamente al señor embajador, al señor decano y por supuesto a don Miguel por este maravilloso libro que nos presentó hoy. Buenas noches